...estas historias me sorprendiendo constantemente, no sé qué va a pasar, seguramente cosas extraordinarias y circunstancias muy difíciles que tendrían que soquear dentro de esas personas y eso es lo que le agradece a la gente y soque me sorprendo constantemente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Muy bien, todos ensayando mucho, yo no tanto porque me ha tocado grabar mucho pero estaremos incorporándonos en la próxima semana de los ensayos, solo ensayamos el domingo. No solo porque es un espectáculo que requiere mucha entrega, mucho tiempo, mucho ensayo, es una gran responsabilidad. Está quedando increíble lo que he visto de mis compañeros tan enormemente. Me encanta estar cerca de la gente, creo que se van a divertir, la van a pasar increíble y van a poder disfrutarnos, esperemos en las ciudades cerca de su territorio. Y vamos a hacer las más que probamos, son pocas, realmente fechas. A ver, yo tengo un compromiso particular. No, 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 no.